Si por qué te quiero quieres llorona que yo la muerte reciba Si por qué te quiero quieres llorona que yo la muerte reciba Que se haga tu voluntad, ay llorona, por suerte de Dios no viva Que se haga tu voluntad, ay llorona, por suerte de Dios no viva Ay de mí llorona, llorona de azul celeste Ay de mí llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste, ay llorona, no dejaré de quererte El único espectáculo que ya encontramos libre fue el día de hoy Y es una oportunidad impresionante para nosotras, aprendimos muchísimo Nos encantó la leyenda de Donayín Un evento muy folclórico, colorido Estamos aprendiendo de esta cultura que es parte de nuestra cultura El ambiente, la música, el vestuario, escenografía, todo Sinceramente transmiten, la piel se me pone a chinita Es formidable, la verdad es una experiencia que todo el mundo debería de vivirla Y es una experiencia que todo el mundo debería de vivirla Y es una experiencia que todo el mundo debería de vivirla